hola muy buenas soy juan carlos gonzález y soy mvp de microsoft 365 apps and services lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy como ves como podéis ver en pantalla hoy vamos a hablar sobre aprobaciones en teams anteriormente he hecho vídeos en el que cubría un poco todo el espectro de posibilidades de la aplicación de aprobación teams pero hoy os voy a contar una pequeña novedad que tenemos cuando incorporamos firma electrónica con docusign entiendo que con adobe es similar a nuestros procesos de aprobación con aprobarse en teams vais a ver que lo tenemos mucho más integrado en un vídeo posterior veremos qué es lo que pasa con adobe sign dicho esto vamos allá lo primero que tengo que hacer es acceder a la sección de docusign en este caso y lo que voy a hacer es iniciar una nueva petición de aprobación ya sabéis que la petición de aprobación puede ser con personas de meganización o podría ser con personas ajenas a meganización en este caso vamos a hacer ese mix entonces fijaros que en este caso aparece el formulario en el que simplemente tengo que especificar el nombre de la petición de aprobación perdón vamos a poner aquí que es un sign speaker card eso es y a continuación lo que haremos es simplemente parametrizar cómo quiero enviar el documento para aprobar y para firmar en este caso vamos a coger una imagen fijaros que tiene la opción de elegir de one day también eso estaba conocido y voy a coger esta imagen que tengo en mi equipo a continuación lo que puedo hacer es configurar cómo va a ser el proceso de firma de aprobación fijaros que tengo diferentes tipos de acciones disponibles por ejemplo firmar visualizar y obtener una copia una copia entonces en este caso lo que va a hacer es que vamos a hacer dos firmas vale por una parte al ande yo aquí está y por otra parte a juan carlos que es un externo vamos a hacer que también firme pero fijaros que realmente podría obtener una copia vale o bueno o podría visualizar lo podría hacer una serie de cosas entonces en este caso vamos a poner aquí a juan carlos gonzález y vamos a poner aquí jc punto gonzález ahí estamos que tiene que bueno en este tener está como invitado vamos a añadir aquí un un adicional que de nuevo va a ser alan de john en este caso y vamos a poner pues obtener una copia aunque la podría obtener directamente como parte del proceso de firma pero quiero que veáis un poco cómo funciona entonces vamos a poner al amigo alan y vamos a poner aquí algo más entendible vale y ponemos adicional details lo que vamos a hacer ahora es simplemente preparar esta es la novedad la preparación del documento para firmar tiene lugar dentro de teams anteriormente esto tendría que hacerse en docu-sign bueno pues entiendo que gracias al partnership entre microsoft y docu-sign pues ya se puede hacer dentro de teams entonces fijaros que me deja coger el documento actual tengo la posibilidad de cargar documentos adicionales que puedan estar en one drive o en otros repositorios fijaros que aquí me deja también cambiar el orden de los firmantes si quiero aquí como podéis ver pues aparecen un poco todas las personas vale entonces fijaros que puesto que alan tiene que firmar que recibe una copia y aquí tengo juan carlos que en este caso tiene que firmar y podría añadir más opciones vale podría añadir de mis contactos y podría elegir un poco qué puedo hacer fijaros que aquí también me deja customizar un poco lo que es la acción de cada uno vale y también puedo cambiar cuál es la acción fijaros que está todo muy alineado con lo que permite hacer docu-sign bueno en este caso dejo el proceso como está y hago clic en siguiente entonces me dice que encuentra duplicados es lógico porque he puesto al andellón dos veces con lo cual va a eliminar uno de ellos y ahora lo que me dice es que configure lo que es la firma y sigo con una experiencia integrada dentro de teams como podéis ver entonces en este caso lo que yo voy a añadir es campos estándar que quiero que formen parte de mi procedimiento de firma las la firma seguro las iniciales vale quizás primero las iniciales y luego la firma y también quiero que haya un sello vamos a poner un poco más aquí podríamos poner por ejemplo también la fecha de firma y luego lo que va a hacer es que bueno no me deja pero quiero repetir los mismos campos para la otra persona que firma vale de hecho bueno creo que a ver si me deja hacerlo si puedo hacer un copy paste genial entonces bueno como veis la experiencia está muy lograda ahí estamos puedo seleccionar ahora varios y hacer perdonad vale ahora por ejemplo lo que me falta aquí si lo tengo es un undo voy a hacer un control v y ahora sí que lo puedo configurar un poco a mi gusto lo que haré ahora es que selecciono estos y fijaros que aquí lo que puedo hacer es ponerlos alineados selecciono estos y lo que puedo hacer aquí es que los pongo también alineados y fijaros que selecciono todo el conjunto de campos que quiero y digo que son los de alan es perfecto pero en este caso todos los campos que aparecen aquí vamos a decir que van a ser para la otra persona que es juan carlos gonzález bueno en principio ya lo tengo todo configurado fijaros que aquí puedo hacer más cosas vale puedo cambiar un poco las ubicaciones puedo hacer distintas parametrizaciones de lo que es el proceso de firma puedo hacer una previsualización esto es interesante porque lo que puede haber es dentro de lo que es la aplicación de a prueba de sentimos voy a ver cómo queda el documento para firmar vale este es el proceso aquí hay clic en estar y aquí veo los campos de firma vale por cada una de las personas participantes bueno en principio está bien puedo cambiar la foto a juan carlos lo prepara también y fijaros que la misma idea aquí están los campos de firma de juan carlos podríamos cambiar a otro tipo de vista en este caso a una vista de tipo tableta entiendo y esta es una vista de tipo teléfono que también la optimiza está súper logrado como podéis ver vale que tengo que hacer ahora pues hacer clic en enviar hacemos clic en enviar y lo que va a suceder es que va a enviar en este caso un email a alan para que interactúe fijaros que en el listado de aprobaciones con firma enviadas aparece esta firma vale y si hubiese también recibido alguna pues aparecerá aquí que tengo que hacer ahora pues obviamente me tengo que ir al correo electrónico de alan y en algún momento le tiene que llegar que tiene que firmar este documento vale de la misma forma fijaros que también le aparece en este caso a juan carlos en su correo electrónico aquí como podéis ver aparece el email que recibe en el que le permite pues revisar el documento y puede iniciar la firma pero bueno yo que primero que quiero que lo haga es sala que está aquí vale entonces vamos a hacer clic en review document y ahora sí que sí lo que es la firma en principio tiene lugar en docu-sign es decir no tiene lugar en la aplicación de apruebles esto es bastante esperado de hecho si yo me vuelvo a la aplicación de apruebles hago clic aquí fijaros que no me deja hacer nada es decir yo veo que aquí esto va por docu-sign veo el proceso veo que está pendiente de dos personas si hago clic en review lo interesante es que sí que me lo ve o me lo deja ver de forma integrada y fijaros sí que me puedo y sí que puedo iniciar el proceso de firma integrado pensaba que no pero sí puedo vale entonces en este caso sí que con alan de john voy a poder hacerlo la duda que os podría quedar es si con juan carlos lo puedo hacer bueno juan carlos es un externo es un invitado lo que es la lo que es la firma va a tener que ir por fuera vale dudo mucho que juan carlos pues pueda firmar desde la aplicación de apruebles en teams vale entonces hacemos clic en iniciar y fijaros que aquí yo lo que puedo hacer es poner mi inicial que es alan de john puedo poner la firma y puedo poner mi sello temporal bueno aquí me dice mi sello perdón que coja uno existente o puedo añadir uno nuevo y fijaros que ya me ha puesto la fecha de firma y yo ya finalizo vale cuando finalice se cierra fijaros que ahora dice que está en progreso está en progreso porque estamos esperando a alan de john ahora no me da la opción de ver nada vale porque estamos esperando que es lo que es la firma entonces que tenemos que hacer ahora pues obviamente desde lo que es esto aquí desde el correo electrónico de juan carlos en este caso tengo que ir a hacer clic en review documenta y bueno fijaros que puede hacer la firma igual que la ha hecho al alan pero en este caso desde docu-sign entonces hago clic en firmar me parece bien adoptar esas iniciales voy a hacer crear uno me cojo este me parece bien hago clic en adoptar vale y me faltan las iniciales perdonad y aquí se ha liado un poco porque he sido yo que he puesto dos veces las iniciales vale pero bueno se entiende tenía que haber puesto perdón he puesto dos veces la firma y realmente tenía que haber puesto iniciales y firma vale ya está listo hago clic en finalizar y si me voy a la perspectiva dale en este caso fijaros que ha recibido un correo electrónico vale en el que tiene la opción de revisar el documento porque lo ha abierto ya juan carlos y supuestamente debería recibir una copia por la configuración que hemos realizado si me voy a teams en este caso que va a suceder pues en este caso debería suceder que si yo ya si exactamente si juan carlos ha firmado el status pasa a ser completo y fijaros que efectivamente es así vale puede haber el documento que está en docu-sign integrado dentro de lo que es la aplicación de aprueba el sentim vale y ya puede ver que el documento está perfectamente firmado y todo listo con lo cual el proceso de aprobación y firma en este caso ha finalizado y bueno esto es lo que os quería contar la verdad que muy mejorada lo que es la integración de docu-sign dentro de la aplicación de aprueba el sentim yo me he quedado gratamente sorprendido es una cosa que pues hacía tiempo que no visitaba la aplicación de aprueba el sentim y preparando una demo para el global program pues he visto estos cambios que están muy muy bien lo dicho espero que el vídeo se ha resultado interesante y seguramente haré un vídeo relativo a cuál es la nueva experiencia si es que la hay que no lo sé de integración de adobe sign en aprueba el sentim y veremos saber qué posibilidades tiene con respecto a docu-sign ya os digo que lo que es la integración con docu-sign está muy bien antes de acabar fijaros que este es el correo que me dice que ya se ha completado el proceso de firma y me adjunta el archivo que es lo que yo configure en el proceso de firma y ahora sí que sí no me enrollo más el vídeo está listo espero que os haya resultado interesante no os olvidéis si no lo habéis hecho de suscribiros a mi canal de youtube y así pues bueno pues recibiréis notificaciones en torno a vídeos que genere como este relativo a la aplicación de aprueba el sentim y en general pues ya sabéis que genera un montón de contenido en torno a microsoft 365 con la idea bueno pues de compartir un poco mis experiencias lo que sé y sobre todo pues facilitar que otros puedan adquirir también o utilizar pues estas herramientas que forman parte de microsoft 365 sin más nos vemos en el próximo vídeo chao chao